¡Nos vamos a León! ¡Uh! ¡Qué emoción! Comenzamos con esta guía de supervivencia para venir a la Feria de León Número 1. Cuidado con el tráfico que siempre hay a la entrada Cuidado con el perro Número 2. No se enojen, no duerman enojados, no coman enojados Platiquen sus problemas No coman ensalada enojados, no coman sopa triste ¡Ay, puta niso! Y número 3. Chequen que su carro esté en buenas condiciones para viajar Que prenda Número 4. No vengan, vengan desayunados No vengan No vengan Tenga su botella de agua A ver, cosas que sí dejan y no dejan pasar a la Feria Número 1. Botellas de agua con marcas Con marcas Número 2. Armas de fuego Con fuego Con fuego Número 3. Mascotas dejan pasar No Mascotas. Perros, gatos, leones, tigres, hipopótamos Nada de eso pueden traer Changos Sí, changos sí Changos sí De hecho, yo creo que ya les dan uno Hay muchos años Para quien no tenga un chango Toma chango tu banana Toma chango tu banana Y cosas que sí dejan pasar a la Feria Papel de baño Papel de baño Papel de baño Crema Crema Peine Peine Maquillaje Ajá ¿Qué más? Personas Personas Debes Debes Ropa Ropa De preferencia puesta Pues Zapatos Zapatos ¿Qué más dejó pasar a la Feria? Dinero Dinero Este año la Feria tiene un costo de 13 pesos Por allá se puede ver la taquilla Muchos años Estuvo en 11 pesitos En 11 pesos Y antes estaba más barata me imagino Sí, pues en 15 y antes de 13 pesos De hecho, mucho más antes no había Feria Todavía ni se colonizaba Leo Sí, no, en tiempos Creo que cuando todavía estaba Miguel Hidalgo Y todos ellos no había Feria, ¿verdad? No había Feria Sí, no Igual cuando estaban los Mexicas Los Aztecas Los ellos tenían su propia Feria Pero vete Acá ¿Y qué cultura estuvo aquí? ¿Qué cultura? Nos vemos al rato, amigos Pues sí, amigos El día de hoy Este año La Feria tiene Pues muchas Atracciones Entre ellas Un Algo así como un museo Una exhibición Oficial De Star Wars Y como nosotros somos bien ñoños Obviamente que Al entrar va a ser lo primero Que vamos a hacer También hay ¿Qué más hay? Ustedes que ya vinieron Señor Buenas tardes Hola, buenas ¿Qué hay ahí en la Feria de León? ¿Qué ha visto que le agrade? Mucha comida Muchos expositores De un Instintivo marca Guanajuato Mucha variedad De productos Locales A muy buen precio Se ve que sabe mucho ¿Qué le parece si el día de hoy Usted es nuestro guía? Esperemos A ver si algo le sirve Aquí estamos Acompáñenos entonces Chéquense amigos Les platico No era tal cual Una exposición oficial Era más como Un montón de piezas Juguetes Que algún coleccionista Donó Para El tema de la feria Pero pues igual Yo andaba bien emocionado Tomándome fotos Y Así Y después Chéquense Había una exposición De Disney Esa no sabía que estaba Estaba Chida Estaba Decía la Historia de De Mickey Mouse Y todo ese rollo En realidad Estaba más chida La de Star Wars Chéquense Mi Instagram Me tomé Varias fotos Bye Amigos Atrás de mí Está El famoso Poliforum de León Aquí Pues suceden Muchos Muchos Eventos Durante todo el año Y durante la feria Se divide En tres El pabellón Guanajuato Este Otros Expositores Ya Más nacionales Pues Y Una tercera área Que son Tres pisos El primer piso Sigue siendo Expositores nacionales El segundo piso Viene siendo Más como De lo que es León Calzado Piel Chamarras Y el tercer piso Es Pabellón Guanajuato Se exhiben Todos los Emprendedores Artesanos Guanajuatenses Y Vamos para allá Escuchen eso Hoy van a estar Los Tigres En el norte Y ya se agotaron Las entradas Ya estamos en el tercer piso Del Poliforum Es el pabellón Guanajuato Todos los artesanos Guanajuatenses Están aquí Exponiendo Sus productos Van a ver Ahorita vamos a recorrer Y hay de todo Amigos Desde Comida Vinos Dulces Zapatos Shampoos Todo Todo amigos Bueno Les platicaré Mientras Lo que había Aquí en el pabellón Guanajuato De León Había unas almohaditas Miren esas De aguacate Y de carne Están muy divertidas Había jabones De nopal Y esas cosas Había muchas salsas También Mezcal Vino tinto Ahí hay Cerveza También artesanal Estaban muy ricas Me puse un poco Ebrio Adentro del pabellón Guanajuato Chéquense También en pabellón Guanajuato Hay esta sección Para eso Nuestro guía Nos va a explicar De qué trata esto Son dependencias Del gobierno Para Para mejorar La claridad De estudios De la gente Que no podía De cierta forma Antes se decía Que La gente No sabía Leer y escribir Últimamente La juventud No puede acabar Los estudios Tanto por Lo que es La separación familiar Tanto por la economía Entonces Se les dan Una oportunidad Ya Jóvenes Después de 18 años A que sigan estudiando En un sistema abierto De ver que Termina tu primaria Tu secundaria Gratis Enfocado nada más A niveles básicos Pues En la feria También pueden aprovechar Todo esto amigos Bueno Y aquí de nuevo Su guía de confianza Platicándoles Todo lo que ven En estas imágenes Narrándoles La gran aventura Que tuve Aquí en la feria De León 2024 Ahora ya les voy a decir Porque no he dicho Nada de lo que están viendo Miren pulque Uy amo el pulque También amo el queso Había mucho pulque Y mucho queso En la feria También hay este Tablero de la diversión Donde aventabas una bolita Y te divertías mucho Miren habían sombreros Del Undertaker Para allá San Miguel de Allende Había chocolate Títeres en la mano De un títere Un títere Un títere Obleas también Muchos zapatos Obviamente Bolsas tejidas Y así Vamos a entrar ahora Al segundo piso Que es la sección De piel Cuero Calzado Todo de piel Chamarras Hay carteras Hay cangureras Incluso hay pantalones Aquí es todo Todo de piel 100% Leonense Son de piel Ese lado No es de piel Señora Muchas ofertas En zapatos Muchas ofertas En chamarras Este No Esos juguetes No son de piel Señora Ya Vámonos Pues aquí Como ven Puro zapato Chamarras Cinturones Todo de piel Todo de vaquitas Esas Todas bonitas Que Ustedes venden Las granjitas Pues las asesinan Para hacer Todos estos productos Que los humanos Consumimos Día a día Como Uso Propio Y Cruel Estamos bajando Al segundo piso Donde hay un montón De cosas más Pero miren Hay mucha gente Esto ya es un caos Ya hay mucha gente Lo que no se puede combinar Y eso es porque Hoy se presentan Los Tigres del Norte En la noche Gratis Gracias León Gracias No hay punto de retorno Amigos Esto ya es un mar De gente ¿De dónde salió Tanta gente? ¿Por qué hay tanta gente? De China Nos invaden Los chinos Amigos Chequense nomás Ay casi Le doy un corazón A la niña Si nos perdemos Si nos perdemos Allá está la cabina de sonido Entonces Nos vamos a quedar De ver ahí En la fila Del pan de tolla Para comprar Vamos a mi sección A mi parte favorita De todos los años De la feria La comida Claro que si ahorita Van a ver Voy a grabarles El pasillo A ver si se los pongo En cámara rápida O algo así No Ya hay un buen de gente Ya que rayos Hay de todo Este Antojitos mexicanos Platillos Bien de todo Burritos Pan Tortas Hamburguesas Hot dogs De todo Señor guía ¿Usted qué se le antoja Hoy de comer? Unas tortas alemanas A mi lo que más me gusta Amigos Son unas tortas Con una carne Hijo de su Que horror Se llaman tortas alemanas Ahorita las van a ver Chequense Las cebadinas ¿Las cebadinas es de aquí de León? Si Ay Ahorita nos Compramos un vasito De cebadina Helado de frutas Bueno Si Pues tú me lo acabas de dar Los 200 varos Pues por una torta alemana Si Bueno ya nos acaban de decir Pobres Todos por culpa de ustedes Amigos Porque no se suscriben Y no comparten los videos Y por eso todavía no me depositan Youtube Pero yo sé que Con este video Vamos a llegar Al millón De amigos Si has sido suerte Poder cantar ¿Qué se te antoja Te de comer? Todo se me antoja Siempre se me han antojado Unas banderillas Tengo ganas De un hot dog Y de una hamburguesa Y de una pizza Y de unos tacos Ahora ¿Qué vas a comer? Pues no No puedo nada de eso Porque estoy en un tratamiento De nutrición Vegana Al mil por ciento Entonces Pues voy a ver Si alguien vende lechuga Chayotes O algo así hervido Así es amigo Ya saben Si vienen Desde lejos Si vienen desde No sé Monterrey Desde Zacatecas Desde Guadalajara A la Feria de León Procuren no estar enfermos Ya llegamos A las tortugas alemanas Con estas tortas Es que las tienes que pedir En alemán ¿Cómo le vas a decir al señor? A ver si no llueve Tienes que llegar y decirles Guten Tag Du Du hast Du hast Ay hay mucha cola Y no más 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 Comida Por Doquier Por todas partes Lo que quieran Aquí De hambre No se mueren A menos Que estén enfermos O Sean pobres No quieran comer Ahora estamos En la Expo Ganadera En la que Podrás ver Variedades De animalitos De granjas Para tus granjas Para tu consumo Chequense ese borrellito Mira mamá Está bien gordita Apenas en una birria Para Birria Es de los chivos En este momento También el guía Nos va a platicar Un poco De esta Expo Ganadera Para quienes Para que público Es Que se hace Que Cuál es el propósito De que Exhibir Estos animales Es que aquí Más que irá Es mejorar La calidad De la raza De los borregos De los caballos Buscar Una mejor calidad De los De los animalitos Para Tener una mejor calidad En los Que usaban Los chivos Las cabras Las vacas Para la mejor producción De carne Por decir O de leche En los caballos Para Pues ahí El enfoque Yo lo veo Más que nada Para De gusto personal Porque No creo que Viene Para Carreras De caballos ¿Verdad? Lo puedo ver Acá Donde se ve Que El objetivo Es mantener La raza Del animal Eso Yo creo Bien Ya escucharon Amigos Está Mídense Nomás El Pony Como el que Le compran La Lisa Simpson Chequense Nomás Vengan A tomarse Su foto En el Pony En el Cabello En el cabello En el caballo ¿Usted ya se tomó Su foto? ¿Quiere Su foto En el caballo O en el pony? En el pony Mira Los puerquitos Mira Las pompis De ese puerquito Bueno Más ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? Al rato Al rato A los tigres Claro Que sí ¿Cómo que no? No podía faltar Las guacamayas De león Chequense amigos Pues miren ahí Un montón De sombreros Ahí también Hay un puesto De muebles No apto Para que lo vean Los veganos Y la granjita Yay Como dijo el niño Habían muchas gallinas Ahí Y luego salimos A los juegos Yay Pero luego volvimos A entrar al e-forum Porque vamos a ir Al pabellón guanajuato Que es más grande Estamos en el pabellón guanajuato Donde se siente La magia De ser guanajuatense ¿Qué se siente ser guanajuatense? No Ah pero tú no eres guanajuatense Ah entonces No Pues miren Les vuelvo a platicar amigos Este pabellón Pues prácticamente Es lo mismo Pero más Miren Igual que en el otro Pues habían Un poco de ropa Sombreros Queso Chocolates Ay muevo demasiado Rápido La cámara ¿Por qué lo hice tan rápido Maldita sea? Voy a empezar a Narrar como los Comentaristas del estadio Y aquí está la cajeta de León Aquí también no hay Bolsas de piel Amigos Está cajitas de madera Ay ¿Qué hay? Ah no alcanza a ver bien Eh Estos eran sombreros Zapatos Válgame Para variarla En León Zapatos ¿Quién lo diría? Y pues miren Que divertido Nos la pasamos Weee Con estas imágenes Nos despedimos amigos Muchas gracias por ver Chéquense Toda la gente Que estaba llegando Era demasiada gente Para ver a los Poderosísimos Tigres del Norte Bye Chéquense 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 Gracias.